¡Suscríbete al canal! Estamos supervisando los trabajos de prevención hoy ante el fenómeno natural que estamos viviendo. Cada vez va disipándose más y eso es importante, pero de todas maneras estamos en la condición de estar preparados para cualquier acontecimiento que se pueda dar. Estamos atendiendo desde muy temprano recorriendo, desde muy temprano escuchando a la gente, desde muy temprano viendo los lugares que pueden tener peligro y estamos todo el gobierno disperso en cada una de sus posiciones que tienen como responsabilidad.